Ok, aquí me acabo de inventar un adorno para el tono de Fa y nosotros estamos en Do, va a ser de primera a primera y esta es la primera cuerda de 3-4 Y ahora eso fue Mi, 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 Si, Si, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi Y ahora para la segunda cuerda Les voy otra vez Eso es Do, 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 Sol, Sol, La, La, Si, Si, Do, Do, Do Y primera Les va